Hola, 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 hola Andito no me matáis esta pinta acá ¿Por qué hay un cinturón? ¿Qué? ¿Cómo se dice ese cinturón? ¿Puedo verlo? Sí Aquí hay un lobster ¿Eso es un lobster? ¿Eso es el pibes? ¿El pibes? ¿Es difícil? ¡Eso es difícil! ahahahah es muy grande eso es muy grande lo que tienes que comer es muy grande es muy grande es muy grande no no es muy grande no es muy grande no 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 No, 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 no. And we are waiting Sa mga pomondo Tingnan natin kung may huli sila Tapos mangingi tayo Manghingi tayo Para may pangulang tayo Ano, ayun naman? Ba't nando? Bagal ko parang maglakad sa batuhan Tarot ako ng bata Ba't siya ang binis na patahong bagay? Hindi ko na alam pa saan ako Ha? Ay, kung ako ina, tolongan mo Pita mong nahihirapan na Ni ako I can like the app Video talaga yun, hindi like Yan, dami na lang Akala ko may mahingi akong isda Wala pala Hindi kasi ako makain tapulo Matinik, hindi ako pwede sa mga matitinik na isda Hindi na ako mahingi ng isda Hindi kasi ako makain noon At kahit pa masarap yung isda na yun Hindi ako makain Dawa, anak Siya ay Maraming tinik Hindi ako pwede sa maraming tinik Baka mamatay ako agad Ba't pag malayo mukha siyang hindi tapulok A-renong naman? Alin mo rin alin mo rin Alin Din Nakasigitum Nagpagasiguitang ako warong Nara zip ka, na? Talal kailo Nagpagasigitan pa kami Nagpagasigitan pa kami Kung buka ka sa mag frih Maganda hali Naga Ayan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.